Se lo dijimos que le íbamos a mostrar la preocupación de vecinos del barrio Sarmiento de La Banda por los constantes enfrentamientos de bandas. Son jóvenes que protagonizan estas peleas, siempre armados, con tumberas, con armas blancas y cometen todo tipo de delitos, venta de droga, amenazas y todo tipo de robos. Estamos aquí cansados de una familia que vive allá por la Manuela Elordi. Todos los días, todas las noches andan a los tiros, con tumberas, no le importa que haya criaturas. Ellos le tiran la bronca a todo el barrio de que empezó la cuarentena que están así. Hacen desastre, el barrio está cansado, todos los vecinos están cansados, cansados de este problema. Hay muchas denuncias y ya estamos cansados, estamos cansados. Desde el 2015 hay denuncias, tenemos todas las denuncias, denuncias, videos de todo tenemos. Mi familia ha sido víctima también de esa familia, que me han ido a la derecha a mi casa. Nosotros nos hemos cansado de denunciar sin ir más lejos. Nosotros somos una familia que trabaja todo el día, ¿entiendes? Yo me iba a trabajar, me agarraban a un lazo con tornillos. Nosotros no somos dignos de pasar por frente de su casa, que han armado una loma de bullo, ¿cómo le llaman? Estamos cansados, nos hemos juntado todos los vecinos porque nosotros queremos una solución, estamos cansados ya. Aquí ella ha sido una de las víctimas a las cuales han ido a hacer tiro en la casa. Todos los vecinos tenemos videos, tenemos pruebas, entre todos nos hemos juntado porque ya estamos cansados. Gracias. 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 Gracias.